Continúa la participación del ministro de Salud Hernán Condori en el grupo de trabajo de la Comisión de Salud del Parlamento y se ha referido a uno de sus tantos cuestionamientos como el agua arracimada que él promovía a través de sus redes sociales. Él ha señalado que cuando le llegue este producto para que él lo promocione, lo que hace es buclearlo para saber sus componentes. Escuchemos. Mi persona nunca ha recetado ese producto, tampoco he vendido ni he dado a ningún paciente. Simplemente como una cuestión, me lo presentaron el producto, lo leí, entré a Google, investigué. Hay un doctor, Lee Berenson, que hizo un trabajo de investigación que tiene 47 puntos de bibliografía y que le haré llegar, señor congresista, para que puedan un poquito de repente todos informarnos. Bien, lo que él precisa, ya lo hemos escuchado, Jesús, de que para saber los beneficios, las cualidades, lo que hizo fue entrar a Google, buscar un poco de información y, bueno, al parecer esa información encontré en Internet lo habría convencido para que él le promueva la venta de agua arracimada a través de sus redes sociales. Ya anteriormente él ha dicho que nunca recetó a sus pacientes agua arracimada. Sin embargo, todos hemos visto los videos en los que él le promovía la venta de este producto que no tiene ninguna validez científica. Ahora, también respondió por las investigaciones que se le siguen en la Merced. Recordemos que el Ministro de Salud es investigado por presuntos delitos de corrupción por una fiscalía en Junín, región donde se desempeñó como director de la Red de Salud de Chancha Mayo y director de la Dirección Regional de Salud en 2019 y 2020 respectivamente, como parte, pues, de la gestión de Perú Libre en el gobierno regional. Y escuchemos lo que ha dicho sobre este punto. Me ha citado la fiscalía, yo ya me presenté, he dado mi manifiesto y estoy a la espera, porque no soy yo, estoy una de todos los que han participado en esa comisión. Estoy a la espera desde el 2019 y 2021-2022, estoy a la espera que, pues, la fiscalía pueda pronunciarse y sancionar a los responsables. Bien, Jesús, y también se ha referido a la denuncia que realizó el Colegio Médico de Perú la semana pasada, señalando de que el ministro Hernán Condori ejercía como obstetra pese a figurar en registros como médico general. Escuchamos. La comisión nunca ha llegado a ninguna citación de una denuncia sobre el respecto, pero mi persona, yo soy médico general, nunca he dicho que soy ginecólogo. Mi señora es obstetra, en el consultorio, mi consultorio es consultorio médico, guión obstétrico. Entonces, yo soy médico y mi esposa es obstetra. Entonces, yo en ningún momento mi sella dice ginecólogo. Nunca he dicho a la población o la comisión puede ir a mi lugar de trabajo. Bien, recordemos, Jesús, que a través de sus redes sociales también él ofrecía el testaje de cáncer en un minuto y respecto a eso, el Colegio Médico de la Región Huancayo inició un proceso de ética por desempeñarse como médico obstetra sin poseer la especialidad en ginecología y obstetricia, para la cual los médicos tienen que especializarse durante tres años luego de haber consumido estudios de medicina general. Es parte de la presentación que viene ofreciendo el ministro de Salud Hernán Condori ante la Comisión de Salud del Congreso de la República.